¿Qué es el nombre de Jesús? en el nombre de Jesús Esa es la imagen de Dios en el nombre de mi hija. Esa es la imagen de Dios en el nombre de mi hija. Eso es engañazo. Misericordia. Pepe, usted le alcanzó a usted? Ese es hermano. Cuatro años. Cuatro años. Esa es la palabra de Juan 14. Juan 14. Juan 14. Catorce seis veces. Jesucristo. Juan 14 seis veces. Jesús le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi hija y Jesucristo. De hijo a María. Ellos están más obsesionados con las imágenes que los católicos. Yo veo una imagen así. La virgen que bonita. Y sigo de largo. Pero todos ustedes que van a misa el domingo saben que una imagen el domingo no ocupa ningún lugar en la iglesia. En la iglesia católica. La misa del domingo solamente dirigida al Padre a través del Espíritu Santo. En el sacrificio de Jesús. Los protestantes, los pobres, ellos piensan que nosotros nos pasamos la vida entera con un santo en un trono dándolo vueltas por la iglesia con velas y flores. Por eso es muy triste que personas que no conocen que cosas en la iglesia hagan esos juicios tan tan pobres y tan ridículos de nosotros. Muchas iglesias protestantes niegan abiertamente todas las cosas visuales porque ellos dicen que esos son ídolos o imágenes que están prohibidas por la Biblia y que no se debe. O sea, aquí están todo tipo de cosas visuales, dicen ellos, que dicen que las cosas, las imágenes y eso interfieren en la adoración del creyente. Pero yo estaba hablando todavía con un amigo mío, porque tengo muchos amigos de otras iglesias, Pentecostal, y estaba hablando con un amigo mío que toca en un ministerio pentecostal y me estaba hablando del nuevo equipo de música que compraron en la iglesia que había costado cerca de 60 mil dólares. Un equipo más o menos como que tenemos aquí y él decía que el sonido de las voces de los sintetizadores era tan poderoso que la música era tan grandiosa que cuando la gente oía cantar la música, todos se tiraban en el piso en adoración. Entonces yo me estaba pensando, bueno, si la música es un arte como lo son las culturas, si ahora yo veo una estatua de Cristo y me tiro en el piso en adoración, ¿qué me dicen ellos? Es idolatría. Pero entonces si oye la música y la música se hace tirar en el piso en adoración, entonces también eso es idolatría, porque entonces en vez de entrar por la vista, la idolatría está entrando por el oído. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? ¿No ves que están sustituyendo? Tú no puedes decir tan fácil que una cosa es idolatría. Ellos la adoración le entra por él, oído por la música. A nosotros la adoración nos entra por los ojos. Porque cuando veo en la estatua de Cristo y me postro, yo no me postro delante de una estatua de madera. Yo cuando veo en la estatua de Cristo me recuerda, por ejemplo, yo veo esa estatua y me recuerda a Cristo resucitado entre los muertos. Yo sé yo me postro delante de la estatua, pero es delante de la estatua de madera. O sea, no, esa estatua de madera me recuerda al Cristo victorioso y Señor de la historia que yo adoro. Y es así como los protestantes, la música los lleva a la adoración, esa forma visual mía me lleva a la adoración, a la adoración a mí. Por eso, tenemos, muchas veces nosotros esas cosas no las razonamos, no vemos que el arte mismo en la iglesia es un vínculo de expresión. Entre nosotros el arte es un vínculo de expresión. Nosotros vemos una estatua de la Virgen y a nosotros nos da deseo de alabar a María. Porque pensamos que esa estatua es María. Hay que estar loco, María no era de este tamaño. Hay que estar loco, María no era de este tamaño. Pero cuando veo esa estatua que me recuerda a mí, la madre de Cristo, mi madre. Y eso me mueve el corazón al amor, a la ternura. Pero no a estas estatua que están aquí, sino a la verdadera madre de Jesús. Son estas formas externas de... Que en los protestantes es la predicación y es la música. Y en nosotros son las imágenes, son los sonidos del órgano. En las iglesias bizantinas son los sonidos de los cascabeles, el incensario. Es el olor del incienso. Esas son las cosas que penetran en nuestro sentido. Y lleva a nuestro sentido a postrarnos en adoración. No ante las cosas materiales, sino a la parte espiritual que nos lleva a la parte visual que nosotros estamos mirando. Pero también los protestantes dicen que no tienen imágenes porque eso dura la tría. Y yo vení, cuando veníamos de retiro, que fuimos a Tarpum Springs. Cuando veníamos por la carretera, vi una pila de vallas gigantescas. La iglesia de Laywood. ¿Y quién estaba en unas vallas gigantescas? El pastor y la pastora. Hermano, yo prefiero ver iglesia católica. Hay un sagrado corazón que ver la iglesia, iglesia fulanito, con la cara del pastor y la pastora. Dicen que no ponen imágenes para no extorsionar. Pero tú vas a la iglesia de Joel Austin, en Texas, donde hay 90 mil personas. Hermano, y eso es alucinante. Para donde quiera que tú mires, tú ves la cara de ese señor. Con la sonrisa que tiene. Hay unas pantallas gigantescas a todo alrededor de la iglesia. No importa. Ahí no hay una cruz, no hay una paloma del Espíritu Santo. A donde quiera que tú miras, tú lo ves a él. Entonces la gente alaba. Entonces, bueno, entonces lo están alabando a él. A la entrada de la iglesia, aquí hay iglesia gigantesca. No hay una cruz, no hay nada. ¿Tú sabes lo que hay? Unas letras luménicas grandísimas. Joel Austin. Ahora dime tú, si no estamos sustituyendo, entonces también el culto de Dios vivo por el culto de una persona. Vayan a algunas iglesias aquí para que ustedes aquí en el lobby no se encuentran una cruz, pero se encuentran la foto del pastor, de los hijos, de la mujer y de toda la parentela. Es como la foto que yo les mandé. Están todos a la iglesia protestante postrados en el piso. ¿Quién está parado en el medio? El pastor. Entonces yo voy a asumir que están adorando al pastor. No, yo no soy tan tonto. Yo sé que ellos están adorando a Dios. Hay que ser muy tontos para pensar que si nosotros nos postramos aquí delante de Cristo, estamos adorando esa estatua. Yo sencillamente sustituí al pastor por una estatua de Jesucristo. Las imágenes en los primeros años de iglesia, porque desde las catacumbas, desde los primeros siglos, los que hemos ido a Roma hemos visto las catacumbas, las pinturas de las catacumbas. Los primeros 1600 años del cristianismo, las imágenes eran la forma que tenía la iglesia de enseñar a las personas el misterio de la fe. Porque recuérdense que en los primeros 1600 años de la historia, casi nadie sabía leer. El emperador Carlos Magno firmaba con una cruz porque no sabía escribir. Por siglos, por siglos, la gente, ni siquiera los nobles ni los reyes sabían leer. La cultura se mantuvo en los monasterios, sobre todo en la Edad Media. Después del Renacimiento comenzó un poco a la gente aprender a leer. Pero tampoco en el Renacimiento muchísimas personas sabían leer ni escribir. Y cómo la iglesia le enseñaba al pueblo de Dios los pasajes bíblicos a través de los vitrales y de las estatuas que tenían en las iglesias. Yo veo una imagen de la Virgen y eso me estimula a mí a orar. Gracias, Señor, por esta mujer bendita entre todas las mujeres, porque estuvo dispuesta a sacrificarse, estuvo dispuesta a dar ese sí para que se cumpliera nuestra salvación, para que pudieras entrar tú a salvarnos. Gracias por ser un modelo de oración, de silencio, de prudencia. Entonces, al ver esa imagen, nosotros estamos entrando a ese momento de oración. O al ver la imagen de nuestro santo preferido, nuestro héroe en la fe y decirle, Señor, gracias por la vida de San Francisco de Sales. Gracias por la vida de San Juan María Vianey. Gracias por la vida de San Antonio de Padua. Y decir, bueno, la historia de ellos me motiva a mí ahora a orar y decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero llegar también a ese nivel de santidad que ellos tuvieron. Entonces dice el numeral 1162, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Eso lo dijo también San Juan Damaceno. Cuando uno entra, mis queridos hermanos, a un templo católico y uno mira esas imágenes, realmente eso lo estimula a uno. Es una belleza realmente para los ojos. La imagen representa la presencia de Dios. Las imágenes en la iglesia son como flechas que apuntan hacia Dios. No quiero decir con esto que no hayan personas que tergiversen las enseñanzas de la iglesia y piensen que al tocar la imagen van a recibir lo que Dios les promete dar. En fin, cualquier cosa. La imagen no tiene poder en absoluto, pero la imagen representa a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Dios, que es Jesús el Señor. Si nosotros vamos y si leemos un poquito la Santa Biblia, vemos como la Biblia no solo habla de procesiones de imágenes, pero acepta el uso de las imágenes en procesiones. Por ejemplo, en el caso de David, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y prácticamente todo ese capítulo nos habla acerca de que llevaban el arca de la alianza. En el arca de la alianza habían dos querubines, es decir, que Dios mismo lo había hecho a Moisés que hiciera, tallados en oro puro. Los pusiera uno a cada lado del arca. Y esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Ellos cargaban esa arca. Y ahí estaban los querubines. Los querubines no son dioses. Los querubines apuntan hacia Dios, hacia la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo. Y dice la palabra de Dios que David y todos los israelitas, versículo 5, capítulo 6, bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tambores, etc. Tenemos que tener una fe bien educada y bien fundada. Las procesiones son buenas. ¿Por qué? Porque son signos de la fe que vivimos en ese que está entre su pueblo, que es Jesús el Señor. Y las imágenes que llevamos no son dioses, no son ídolos. Son flechas que apuntan hacia la presencia de ese que es el único verdadero Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. No hay sino ir y atender el mandamiento en su contexto dado por Dios acerca de la supuesta prohibición tajante y absoluta de imágenes en Éxodo capítulo 20 para darte cuenta que si te atienes al contexto, el Señor no está haciendo una prohibición total, tajante y absoluta a todas las imágenes, sino a las imágenes en cuanto a ídolos. O sea, para mí fue fácil entender esto, porque cuando ya uno comienza a estudiar la Biblia, uno quiere estudiar los pasajes bíblicos en su contexto. Y uno lee no solamente un texto que arguyen uno o nosotros en el pasado para atacar o desvirtuar a la Iglesia Católica, sino que ahora queremos ser justos. No ya con la Iglesia Católica, no se trata de eso. Es ser justo con la misma palabra de Dios escrita. Pero para eso comencé entonces este segmento como lo comencé. O sea, vamos a sacar de nuestro corazón el prejuicio y las raíces de amargura. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su amor, que nos dé su paz. Y entonces vamos a atender los datos de la revelación de Dios en la palabra de Dios escrita para entender de verdad qué es lo que el Señor ha establecido, qué es lo que Él quiere, qué es lo que desea. Y qué es lo que nosotros le hemos añadido a la Biblia que la Biblia no dice. Qué nosotros hemos dicho sobre otras personas que no es correcto. Así que es hora entonces de compartir con ustedes, porque yo todavía no conozco un católico lo suficientemente tonto e ignorante para que adore a la Virgen. Nosotros no adoramos criaturas, no adoramos imágenes, no adoramos artefactos, nosotros adoramos sólo a Dios. Claro está, del pecado de idolatría podemos caer víctimas todos. Pero no en el sentido de postrarnos ante una imagen que creamos ser Dios, sino que hay otros muchos dioses que ocupan el lugar de Dios y entonces se convierte en idolatría. Un carro puede convertirse en idolatría. Una casa puede convertirse en un ídolo. Ropa, apariencia, imagen, poder, dinero, esposo, esposa, hijos, todo eso puede convertirse en ídolos. Y por eso debemos estar siempre dispuestos a hacer examen para entender esto de la idolatría. El pecado de idolatría es mucho más amplio de lo que la gente se cree. O sea, no es considerar a una persona y tenerle cariño. Eso es simplemente considerar a una persona y tenerle cariño, no es adorarla. Es simplemente tener una imagen de nuestro señor o nuestra señora o de un familiar y tenerle mucho cariño, mucho respeto, mucha veneración. Pero si no se constituye un ídolo para nosotros, es decir, si no ocupa el lugar de Dios, no hay ningún problema. No hay ningún problema.